I just want you to know that I'm sorry Hoy sé que el tiempo no espera Así que amigo acelera Como no estoy inspirado Voy a dejarlo pa' luego Era cuestión de una barra Hoy termino lo que empiezo Es como salir de farra Pero ahora me entero Y sé muy bien lo que pasa No quiero ser el primero Pero no bajo la guardia Fui último mucho tiempo No quiero ser el primero Pero no bajo la guardia Fui último mucho tiempo Casi nada, veinte años Casi nada, veinte años Castigado en el trastero Soy igual que un trasto viejo Disfuncional y obsoleto Me gana el día y la noche Me monto y salgo al encuentro De la magia, del oscuro De la luz que es un destello Tengo el poder en mis manos Y siempre cambio de estados El equilibrio buscamos Y a veces nos procesamos Y a veces nos procesamos Otras lo encontramos Lo conauta vamos Creo estar tocando el cielo Y el infierno Todo lo pasado Y lo pongo a un lado Lo que nos ha pasado Quien nos ha llamado El espíritu del cosmos Sabe quienes somos Hoy me quedo en casa A verlo todo